José Hidrobo, chonero de 55 años de edad y padre de una niña de 9 años, nos cuenta su experiencia tras el terremoto. Yo iba camino a la casa de mi esposa con mi hija y venía de darle a comer a unos animales. Y pasaba allá por el lugar donde comenzó el terremoto y estaban unos amigos y yo pasaba por ahí. Y ahí justamente comenzó a temblar la tierra y unos corrieron para el otro lado de la calle y otros entraron a un local. Como yo vi eso, que todo el mundo corrió y para allá, yo no me preocupe y me prendí del poste de la casa. Yo pensé que iba a ser un temblor como siempre sucede. Y comenzó eso a temblar tanto, a temblar y a caerse, rapidito a caerse. Y se cayó tan rápido, yo no sentía en qué hora me quebró la pierna, porque me quebró esta pierna en dos. Toda la casa, de la acera hacia la calle, se desbarató toda. Y eso todo me cayó. Yo quedé aplastado en una ruma de más de un metro y medio siquiera. Su oficio es cuidar animales. Hidrobo cuenta cómo fueron los minutos de la tragedia. Yo no sé verdaderamente, pero Dios es grande. Yo sí creo en los milagros. Yo tengo muchos años. Y creo que Dios me dio la mano. Este. Este. Este que no lo dejo de cargar yo. No lo dejo de cargar aquí. Su hermana Jacqueline lo cuida. Para ella no hay más que gratitud para los galenos del Hospital San Francisco. Pues pese a no estar afiliado al IES, le dan una atención de calidad. Esto ha sido, mi hermano, usted ha atendido como un rey. Como un rey es poco, porque el gobierno se ha preocupado de todo, hasta por mí. Con una pierna rota y también afectado su pulmón derecho, Hidrobo manda un mensaje a todos sus paisanos, que ahora están pasando momentos tristes. Es que hay que calmarse, que la ayuda va a llegar, porque el pueblo, todo el Ecuador y el mundo se ha unido. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Me dieron un mueble especial. Me dieron un mueble especial.